Nos quedamos en el ámbito de la inseguridad y demás, porque otra vez la matanza, qué raro, no fue epicentro de un crimen terrible, y cuántos van, y ahí se repite lo que decíamos, la ausencia de prevención, la ausencia de lucha contra el delito, cuántos de estos criminales habrán sido liberados cuando se argumentó que la pandemia y los contagios, y entonces soltaron entre 3 y 4 mil delincuentes peligrosos que estaban detenidos, cuántos de estos habrán sido soltados en aquel momento, ¿no? Bueno, vamos a la matanza, donde la cosa está cada vez más difícil, más problematizada, Lalo Cruz es concejal de Juntos y además es precandidato a intendente de la matanza. Lalo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Hola Nacho, buenos días, gracias por la oportunidad. Por favor, otra semana, otra semana con novedades, estuvieron así Patricia y Néstor Indetti, pero otra vez una localidad, un partido, un barrio de la matanza fue epicentro de otro terrible crimen de la gente humilde de la matanza que no encuentra consuelo ni tampoco resguardo en la seguridad de la matanza. Sí, absolutamente. Una vida más que se podría haber salvado y una familia más que podría haber evitado vivir la tragedia de perder un ser querido de cualquier manera, y particularmente en una situación como la que se vivió ahí. Sí, es una localidad que tiene solamente tres ingresos y egresos, es una localidad que tiene un ambiente de pueblo dentro de la matanza por ese aislamiento que tiene, está a tres kilómetros, a treinta cuadras de la oficina del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y así todo, la prevención del delito no está en absoluto, y probablemente, al igual que pasó con casi todas las víctimas que hemos tenido recientemente, o por lo menos con lo de los colectiveros, de vuelta estemos ante la posibilidad de un hecho impune. Duele mucho, duele mucho porque, como te digo, son muertes evitables. Duele mucho porque, no sé cuántos más, cuántos más tenemos que entregar, cuántos vecinos más tienen que morir como para que la interna entre la provincia y el intendente, como para que el intendente entienda que la plata de seguridad no puede estar en plazos fijos o en bonos en dólares, que esto es dramático, que tiene que gastar hasta el último peso, invertir todo, todo lo que tenga destinado a seguridad y si es necesario redirigir partidas, porque es la emergencia número uno para toda la gente en toda la matanza, incluso para sus votantes. Es tremendo. Ahora, Lalo, mientras esto ocurre, vos también me referiste con datos. ¿Cómo es la cuadrícula de la matanza? ¿Cuántas manzanas tiene? ¿Cuántos, según la teoría, cuántos móviles o policías deberían haber por manzana? ¿Y cuántos hay en la realidad? Si cuántos policías, cuántos móviles operativos, porque es inmensa la matanza, ¿verdad? Pero en esa materia, ¿no? Exantes de los crímenes y demás, y ex post. ¿Cuántos efectivos y cuántos móviles tiene la matanza? Y la relación con su extensión es el partido más gigantesco de la provincia de Buenos Aires, del currículum de Buenos Aires. ¿Cómo está la relación de efectivos y móviles respecto a los habitantes y el territorio? Bueno, mira, justamente ahora me dirijo a la zona rural de la matanza, que tiene 15.000 hectáreas rurales, donde, entre otras cosas, hay 5.000 hectáreas de producción de oleaginosas y soja en particular, hay producción de kiwi, y todo eso es muy desconocido. Pero en toda esa zona rural no existe la policía rural, por ejemplo. No hay policía rural. Cero. Ahí estás en cero. En el resto de la matanza, en las zonas urbanas, hay una discusión, porque ha habido modificaciones entre si hay 150 zonas de patrullaje o 180 zonas de patrullaje. Tomemos la más barata, 150 zonas. La realidad es que cada zona debería tener un patrullero. O sea, mínimo 150 patrulleros, y hay alrededor, andando, circulando, en condiciones de circular, hay alrededor de 60 patrulleros. O sea que ahí nomás ya sabés que la mitad de la matanza no está cubierta como se debe. Hay zonas enteras de la matanza que directamente no son patrulladas por distintas razones. Porque son intransitables, o porque el patrullero que entre ahí termina en una emboscada porque va a una zona que es prácticamente copada por los narcos y no va a tener refuerzos al menos durante media hora o 40 minutos. Entonces, hay disposiciones de los jefes de la policía de que determinada zona de la matanza directamente no se entra. Por otro lado, te imaginás que si lo sé yo, también lo saben los delincuentes. Claro, por supuesto, yo lo primero que lo sé. Por otro lado, te vas a encontrar con que los policías todavía tienen que pedir en una gomería que alguien les done cubiertas para ver si pueden hacer andar sus patrulleros con cubiertas que no tienen. Yo esta semana estuve ayudando a una mujer policía que había conseguido donada cubiertas de un rodado más grande que el de la camioneta y yo le conseguí un gomero que se las cambió por dos cubiertas del rodado de su camioneta. Qué locura. Y así, llegan con su auto particular, le sacan la batería a su auto particular y se lo ponen a la patrulla para salir a andar porque la patrulla no tiene batería. Bueno, vos vas a ver en varios lugares gente empujando los móviles, agentes y vecinos ayudándonos a empujar los móviles, en otras zonas los comerciantes tratando de colaborar. Aldo Bonzi en particular, donde asesinaron al vecino, no tiene comisaría. Es una localidad que podría ser perfectamente un municipio en otro lugar de la provincia y no tiene comisaría, tiene un destacamento, una subcomisaría que tiene una dotación muy pequeña de gente, que hace lo que puede, pero que al no tener prevención, que esa es la parte que le toca al intendente, está, digamos, trabajando siempre después de que suceden las cosas, como todo lo que implica la prevención. En La Matanza no tenemos la inversión en salud, ni tenemos SAME, entonces no hay prevención en salud. Y al no tener el intendente una decisión de poner plata en seguridad, no hay prevención en seguridad. No hay cámara de monitoreo, no hay lectores de patente, no hay todo lo que hace a la tecnología en los ingresos y egresos de una zona, no hay control vehicular ni de motos. Entonces, la policía hace con lo que tiene, lo que puede, la policía que no está enganchada en el tongo, ¿no?, que también los hay, hace lo que tiene con lo que puede, pero tarde. Y si hay algún hecho de delito, vos pasás por La Matanza y sufrís algún hecho de delito, y hacés la denuncia, porque todavía tenés ganas de hacer la denuncia, la mitad de la gente ya no denuncia, y pedís las cámaras, olvidate, no hay cámaras, ¿no? Entonces, es todo un cóctel que hace que esto sea zona liberada. Por otro lado, el intendente tiene 4.100 millones de pesos, 4.100 millones de pesos, que en lugar de invertirlo, como hacen otros municipios, en centros de monitoreo, incluso yo propongo, por ejemplo, que algunas zonas se monitoreen con drones, porque es mucho más factible marcarle a un drone, un circuito, geolocalizarlo y hacer desde el aire un control territorial que con patrullaje en zonas donde a veces los móviles no entran, cuando pasa el móvil vuelven los delincuentes, ya le conocen la rutina, y a veces hasta los mismos policías o algunos de los policías están involucrados en recaudar en esos kiosquitos de venta de droga donde los pibes de los barrios van muriendo de a poquito. Bueno, hay que hacerlo con tecnología. Ahora, Lalo, estuvo esta semana, por así estuvieron, Néstor Indieti, precandidato a la gobernación, y Patricia Burris, precandidata a presidente. ¿Qué te dijeron? ¿Qué apreciaste? ¿Qué le dice la gente? ¿Cómo son recibidos? Porque el tema de siempre, vos marcás, vienen perdiendo muchos votos, muchísimos, ya miles, pero todavía les da para sostener la tercera que es la única que ganan. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué recorriste? ¿Qué recibieron de la gente los precandidatos? Mirá, justamente tiene que ver con lo que estábamos conversando. La gente tiene mucha expectativa de que nos podamos hacer cargo personas que ocupen lugares de representación política que estén comprometidos con el tema de seguridad. Entonces, hay mucha expectativa. Mucha expectativa de que Patricia, que ya demostró lo que puede hacer en seguridad, lo pueda hacer como presidente. Mucha expectativa de que Néstor, que demostró cómo le dio seguridad a Lanús, lo pueda hacer como gobernador. Y hay expectativa de que, en mi caso, que me la juego todo el tiempo, de punta a punta, fue acompañado por Patricia y por Néstor, hacer lo mismo en La Matanza, que nuestro espacio ya hizo, eso es lo bueno. Nunca sucedió en La Matanza. Pero en Lanús ya sucede. Y en San Miguel, por ejemplo, que a mí me está acompañando también Joaquín de la Torre, también sucede. El cambio en seguridad es notable. Y los vecinos del Conurbano, no todos conocen todos los distritos, pero se sabe. Aparte se ve la noticia en los medios, cuando vos ves cómo persiguen, cómo monitorean, cómo actúan en la prevención del delito en otros distritos, te da una envidia sana. Y entonces queremos eso. La gente nos recibe bien. Está expectante. Yo recién, cuando estaba esperando tu llamada, estaba parado en un semáforo y un vecino me golpeó el vidrio, pidiéndome por favor. La gente te pide por favor, que vayamos al frente, que no aflojemos. Es como un grito de desesperación con la ambición de poder volver a tener esperanza. ¿Me explico, Nacho? Es una mochila muy fuerte que nos pone la gente, pero que yo no le tengo miedo a las mafias, no le tengo miedo al aparato. Yo los veo derrumbándose. Ya te he dado datos de por qué ellos están hoy en una crisis muy profunda y en condiciones de perder la matanza. Lo que sí tendría miedo es llegar al poder distanciado de la gente, llegar a ocupar un cargo de gobierno municipal y los vecinos lejos. Yo quiero a la gente al lado mío todo el tiempo generar participación y control por parte de la gente, transparencia y mejor representación municipal para que la gente te banque. Porque lo que tenemos que hacer, la gente nos va a tener que bancar porque se nos van a caer encima con todo. Claro. Bueno, mirá, esta semana cierra, cae el plazo del 14, para los frentes, y el 23, los nombres. Queda poco, muchas incertidumbres van a desaparecer y después el objetivo es, como vos decís siempre, ser la opción de cambio después de todas las elecciones. El 23 para acá ganó el mismo color. Ahí, en Lomas, en Merlo Moreno, donde mataron al pobre empresario Gabriel Ezequiel hizo y pidieron mortalmente casi a su mujer. Esto lo vemos todos los días. Y son comarcas, el halo, que votan siempre lo mismo. Yo digo, muchacho, le va a seguir pasando lo mismo o peor, o peor, ¿no? Bueno, acá se da un escenario... En primer lugar, permíteme dar los datos que aporto desde La Matanza, ¿no? La Matanza tiene un millón ciento cincuenta mil votantes. Ese es el total de votantes que incluye cien mil extranjeros. Un millón ciento cincuenta mil. De un millón ciento cincuenta mil votos que hay en La Matanza, al frente de todos, en la última elección, con toda la furia, con el plan Platita, con su aparato, con el fraude, con todo lo que la gente imagínate, sacó trescientos treinta mil. Trescientos treinta mil sobre un millón ciento cincuenta mil. El número es clarito. La mayoría, la inmensa mayoría de la gente ya no los vota. Ganaron porque todavía no logramos unir de esa mayoría que no los quiere la suficiente fuerza como para desplazarlos. Pero este año lo vamos a hacer. Ahora, si no lográsemos hacerlo, nosotros nos vamos a encontrar con un gobierno nacional, con un gobierno provincial de nuestro espacio y nos vamos a encontrar con que en el Consejo Deliberante de La Matanza pasamos a ser mayoría. Porque en el recambio de concejales, si quedamos cerca del oficialismo y no alcanza para ganarles, sí alcanza para pasar a ser mayoría en el Consejo Deliberante. Entonces empieza otra historia. No vamos a permitir que La Matanza sea de vuelta el refugio, la trinchera de donde ellos, después de perder el gobierno nacional y provincial vienen a esconderse para desestabilizar al presidente o al gobernador. Y no vamos a permitir que sigan haciendo con La Matanza libremente con su mayoría absoluta lo que han venido haciendo hasta ahora. O sea, la noticia para el futuro de La Matanza es buena en cualquier caso. Si la gente nos acompaña lo suficiente o si nosotros somos capaces de darle la seguridad que la gente necesita para dar ese paso, somos gobierno municipal. Y si no, pasamos a ser una fuerza opositora que nunca vio el oficialismo en La Matanza plantada del lado del frente. Claro, recordemos, cuando gana Macri con Regime y María Eugenia, a las pocas horas se reúne el Consejo con Regime y sanciona un presupuesto de gasto para La Matanza millonario, justamente porque tenía ese número que vos decís y lo hizo habiendo perdido la provincia de la Nación, pero claro, como ahí tenía el número, hicieron ese desastre. ¿Me equivoco? No, para que vos te hagas una idea, el oficialismo acá se acostumbró al totalitarismo. Llegó un momento que los 24 concejales eran todos de ellos. Claro. Hubo alguna vez en la historia por los 80 una representación importante de los radicales, pero después ellos han llegado a tener el 100% o una mayoría casi absoluta con un nivel de prepotencia, de corruptela, intentando callarte de avisetazos, intentando sobornar a la oposición o discriminándola, persiguiéndola, que le ha permitido ser como una especie de feudo. Ahora, eso ya se terminó. ¿Cómo está el consejo hoy, antes de las elecciones? ¿Cómo está la integración hoy? Hoy hay 9 concejales, 9 concejales opositores y 15 concejales del oficialismo. Eso, ya es un hecho. Ya no tienen los 3 tercios que a veces necesitan para aprobar algunas cosas, ya tienen que escuchar voces que no les gustan con más continuidad y lo que viene, como te decía, es que nosotros por el recambio, por la cantidad de concejales, se van a renovar 12 concejales, la que tiene que renovar el oficialismo y la posibilidad de los resultados electorales, nosotros pasamos a ser mayoría en el Consejo Deliberante. El Intendente Espinosa está muy preocupado de que con una mayoría opositora pudiese ser destituido frente a algún hecho de corrupción si es que se pudiese demostrar en la justicia. ¿Se sabe dónde está Espinosa? ¿Vive en la matanza? ¿O le arma estos actitos, los punteros y nada más? No, 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 yo soy concejal y me dedico te diría que por desgracia para mi familia casi todo el día a esto y yo no he podido saber dónde vive, más allá de dónde vive, porque a veces vos podés estar incluso físicamente en un lugar y tu preocupación en otro, acá no se lo ve, no está, no, no, puede ser que esté viviendo en la matanza pero yo te aceptaría hasta que no vivas en la matanza porque te ocupes de la matanza, no te sé ni un año. Lalo, otra vez, vos en fin de semana andás recorriendo con mucha actividad porque viene el 14 y después el 23 como plazo de la justicia electoral, un fuerte abrazo, un saludo para toda la gente de la matanza, ojalá, ojalá que en algún momento lo llamemos por otra cosa y no por crímenes en algún barrio de la matanza como ocurre también en otros, ¿no? Fíjate lo de este muchacho en San Antonio de Pauva es increíble, los masacraron en la casa y hasta no agarraron a nadie, ¿no? Y hay filmaciones por doquier y así es el panorama de muchos partidos del conurbano, ¿no? Donde el Estado está ausente con aviso. Sí, yo me permitís dos minutos, Nacho, por favor. Sí, por favor, por supuesto. Te digo, por un lado, alerto ya de inmediato que frente a la ola de frío vamos a tener un desastre sanitario. Ah, no tenemos pediátricos, claro, no tenemos pediátricos en la matanza. No solo no tenemos pediátricos, sino que la mitad de las escuelas no se han certificado si están las estufas o no están las estufas. Entonces, la semana que viene o a más tardar la otra, va a haber un conflicto de clases y de gripe muy fuerte que nos va a dejar a los chicos sin docentes, sin clases, sin escuelas y sin médicos. Ese es el drama, esa es la noticia nacional, esa es lo que viene lamentablemente para la matanza. El intendente lo sabe, pero parece que no le importa. Tendría que renunciar su secretaria de salud porque le renunciaron 45 médicos en tres meses. Tienen la plata de la salud en plazo fijo y la plata de las escuelas también. Ahora, dicho eso que es una alerta correspondiente, también quiero cerrar así. Soy un modesto concejal de la matanza, pero la matanza es un lugar que tiene mucha trascendencia y le quiero decir a todos desde acá que a pesar de todo este sufrimiento, soplan vientos de cambio. Yo lo veo a nivel nacional, a nivel provincial y lo vivo todos los días en la matanza. La matanza pronto yo, Nacho, pronto vamos a estar hablando de que dejó de ser un municipio que fabrica de pobres, un municipio para extorsionar con la pobreza al poder político nacional o provincial, un municipio vecino conflictivo al conurbano o un municipio parasitario del Estado. Vas a ver vos que la matanza la va a dar vuelta porque tiene un potencial enorme, tiene tierra rural muy rica, tiene una inserción regional que lo hace vecino de la capital y vecino del interior productivo de la cuenca de Salado de la provincia de Buenos Aires. Tenemos una gente que vale oro porque soportó 40 años de este maltrato, imagínate con esa energía puesta en algo positivo. Vas a ver que la matanza también se va a subir al tren de la libertad de la provincia y del país. Lalo, un fuerte abrazo, sé que estamos firmes acá, buen fin de semana y siempre a las órdenes. Gracias, buen fin de semana. Gracias, Lalo Creus es concejal de Juntos en la Matanza, tiene su partido vecinal pero trabaja para Juntos y es precandidato a la intendencia de la Matanza por el espacio de Juntos por el cambio.